El intendente de Vicente López, Jorge Macri, el cuerpo de Franco Macri, que murió durante la tarde del sábado a los 88 años, fue despedido. Ayer en una ceremonia privada, íntima, que tuvo lugar en un cementerio privado de la localidad de Pilar. Una de las personas que asistió fue Jorge Macri, sobrino del empresario, primo del presidente Mauricio Macri. Al presidente lo vi bien, con una mezcla de sensaciones, afirmó el intendente de Vicente López, y agregó, después de una enfermedad tan larga uno respira como aliviado diciendo que por suerte no sufre más, es muy difícil verla. Decadencia que provoca una enfermedad muy prolongada. Sobre la relación entre Franco y Mauricio, señaló que era, de un profundo amor, más allá de las. Tensiones siempre estuvieron cerca, ese amor incondicional hijo y padre siempre estuvo cerca. En relación a su tío, coincidió con las palabras que el propio. Mauricio Macri pronunció durante la ceremonia, y lo recordó como, un ejemplo de trabajo y esfuerzo, un valiente, que en las paradas más difíciles que, tuvo en su vida lo vi inmenso, como por ejemplo en el secuestro del hijo. Pero, era un Robles, no se quebraba nunca. Sin embargo, afirmó, que, crecer con una figura de esa magnitud es difícil por su exigencia y porque siempre impulsaba a más, y eso es algo que no. Todos lo administran bien. Mauricio decidió tomar distancia para buscar su propio camino. La vida les dio la posibilidad de sanar muchas tensiones en estos. Últimos dos años, Franco se fue sintiéndose profundamente orgulloso de su hijo, sabiendo que tomó la decisión correcta y que en un punto lo superó. Destacó Jorge Macri. Mauricio y Jorge Macri, presidencia. En diálogo con las radios Mitre y la red, el jefe comunal aseguró, Franco vino de Italia. Escapando del hambre y de la falta de oportunidad, junto a mi padre arrancaron como albañiles, montando una cuadrilla y buscando contratos y dando vueltas. Por Paraná y el sur de la provincia de Buenos Aires, se va a una persona que predicó con el ejemplo del esfuerzo y del trabajo. Despedimos a una persona que fue muy generosa con sus amigos y disfrutó de la vida hasta el último momento. Gracias Franco. Esas fueron las palabras que eligió Mauricio Macri para despedir a su padre Franco en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. El presidente llegó ayer, puntual, a las 17, al cementerio de Pilar. Estuvo acompañado por su círculo más íntimo, su mujer Juliana Aguada y sus cuatro hijos, sus hermanos Gianfranco, Mariano y Florencia. Todos ellos participaron de una breve misa sin responso en la capilla del cementerio. No hubo más de 100 personas, casi todos familiares. Después, hablaron dos empresarios y amigos de Franco Macri, Cristiano Ratachi, presidente de Fiat Chrysler Automóviles, FCA, Argentina, y Julio César Crivelli, titular de la Cámara de la Construcción. Los dos destacaron el espíritu emprendedor del padre del presidente. Gracias. 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 Gracias.